Mota 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 ¿Cómo es que no te acuerdas de que el engaño que me hiciste? ¿Cómo es que no tienes pena después que tanto me fingiste? ¿A poco ya te olvidaste que tengo sentimientos? Nunca voy a perdonarte porque yo ya no te quiero Y ya no tienes remedio Ya no me pidas perdón, ya para nada te quiero, ya te guardo rencor Aún te guardo rencor, ¿cómo quieres que lo olvides? Aléjate por favor, ya no me pidas perdón Aún te guardo rencor, ¿cómo quieres que lo olvides? Para mí es imposible ya Aún te guardo rencor, ¿cómo quieres que te aceptes? No me importa tu amor, ni lo que diga la gente Aún te guardo rencor, ¿cómo quieres que te aceptes? No soporto ni verte, aún te guardo rencor Aún te guardo rencor, no 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 te guard ¿Cómo es que no te acuerdas de aquel engaño que me hiciste? ¿Cómo es que no tienes pena después que tanto me fingiste? ¿A poco ya te olvidaste que tengo sentimientos? Nunca voy a perdonarte porque yo ya no te quiero Ya no tienes remedio No me pidas perdón, ya para nada te quiero Yo te guardo rencor Yo te guardo rencor, tú no quieres que lo olvides Aléjate por favor, ya no me pidas perdón Yo te guardo rencor, tú no quieres que lo olvides Para mí es imposible ya Yo te guardo rencor, tú no quieres que te acepte No me importa tu amor ni lo que digan la gente Yo te guardo rencor, tú no quieres que te acepte No soporto ni verte, aún te guardo rencor Pero qué sabor ¡No! Gracias por ver el video